Y por supuesto, bueno, ya vamos a estar comenzando mañana miércoles a partir de las 21 horas en el Salón del Club Católico, la banda comunal de música va a estar ofreciendo un recital que va a ser noche de película, que va a estar ofreciendo temas de películas muy trascendentes y muy importantes, así que creo que es una invitación muy linda, un momento muy grato para disfrutar realmente de la música. Y bueno, lo importante es que es con entrada libre y gratuita también. Bien, perfecto. Así que todos aquellos que deseen acercarse hasta San Jerónimo Norte, la verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Muy bien. Esto es mañana miércoles. Mañana miércoles, a partir de las 21 horas en el Salón del Club Católico. Bien. ¿Con qué continúan el jueves? La sala, por supuesto, va a estar climatizada también, hay lugares para ubicarse, para que realmente la gente esté cómoda. Muy bien. Y el día jueves, muy tempranito, es decir, a partir de las 9 y 30, va a estar la procesión y la misa, porque bueno, también celebramos la fiesta patronal también, el día 15 de agosto. A partir de la hora 11 será el acto homenaje a los fundadores en la Plaza Libertad, y ya después nos vamos a trasladar al gimnasio cubierto del Club Libertad, donde la gente de la parroquia va a estar realizando el almuerzo patronal, para lo cual todos aquellos que quieran participar deben reservar su tarjeta, ¿no es cierto?, y que va a estar amenizado por Cuarteto Amboard. Bien. Perfecto. Y ya después, después del almuerzo, a partir de las 15 y 30 aproximadamente, ya comenzará el acto popular, con las distintas disciplinas que se desarrollan en nuestra localidad, ya sea zumba, patín artístico de la Sociedad Suiza, gimnasia deportiva del Club Libertad, van a estar haciendo su presentación, y ya un poquito más tarde, tipo 17 horas, 17 y 30, la tendremos a Catalina Amadei, que ejecuta su acordeón y también tiene un grupo que la acompaña. La presentación de las candidatas a reina, ya que, bueno, cada institución presenta su reina, y después tenemos la que va a representar a San Jerónimo Norte durante todo el año, ¿no? Este, tenemos 11 candidatas, así que, bueno, una muy buena respuesta de parte de todas las instituciones, y después también la presencia de Ángeles de Ló, que ofrece su música, y para cerrar con Grupo Cali. Bien. Ángeles de Ló es una mujer del portón del norte de la provincia, es este... Exactamente. Una chica encantadora, sí, sí. Sí, tenía muchas ganas de venir por estos lados, para, bueno, porque por ahí uno no la conoce tanto, entonces, para ella mostrar su música y todo lo que hace, ¿no? Seguro, es de San Justo y hace música, parte del cancionero popular, mucho folclore, pero parte del cancionero popular también. Y cierra Cali, entonces. Exactamente, y cierra Cali aproximadamente a la hora 21, y este, quiero también destacar que la entrada es libre y gratuita, que abra un servicio de UFED, de parte de la gente del Club Libertad, así que, bueno, todo está preparadito como para que tengamos un día completito y con todos los gustos, ¿no? Muy bien. Para poder ir disfrutando de cada uno de los instantes. Muy bien. Celia, tempranito va a ser la actuación de Cali, ¿no? Aproximadamente a la hora 21, sí, sí, porque, bueno, sabemos que al día siguiente es un día laborable y que, bueno, tenemos que estar, este, todos de pie. Seguro, seguro. Por ende, la elección de la reina va a ser un ratito antes, ¿eh? Claro, sí. Digo, para toda la gente que le gusta este tipo de espectáculo, que en algunos lugares están de suso y en otros están más firmes que nunca, porque tiene que ver con tradiciones que se tratan de conservar. Exacto, exactamente. Así que, bueno, estará presentándose Ángeles de Ló, se corona a la nueva soberana y luego se cierra con la presencia del Grupo Cali. Muy bien. Celia, muchas gracias por la amabilidad de siempre atendernos. Estábamos difundiendo y promocionando en los últimos días todo lo inherente a ello y teníamos algunos amigos de ahí, de San Jerónimo, que nos decían que, bueno, que esperan cada 15 para volver al pueblo, por más que acá no sea feriado, se lo toman bajo alguna excusa y vuelven a charlar un poco con la gente en un día absolutamente festivo para la localidad. Exactamente. Lo que pasa es que por ahí son tradiciones que uno viene teniendo y, bueno, reserva ese día para volver a encontrar a la familia y demás, ¿no? Seguro. Como veníamos manteniendo en algunos lugares la celebración de la fiesta el mismo día, que por ahí no en todas partes se puede hacer, ¿no? Sí, 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 sí.